En Chile nos gusta juntarnos a comer, así que el comedor es el centro de la vida social. Es por eso que queremos mostrarte cómo poder cambiar tu espacio sin gastar de más pintando. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y juntos de color queremos mostrarte tres niveles para incorporar color en tu comedor. El color menta frescura de la paleta del decorador es un tono sutil y liviano que hace que los espacios se vean luminosos con un pequeño toque de verde. El verde se complementa muy bien con tonos madera, café y anaranjado. ¿Quieres pasar al siguiente nivel de color? ¡Es así de fácil! ¿Crees que tu comedor es demasiado pequeño para usar este color? ¡Para nada! Los colores fríos y oscuros dan un efecto de profundidad en cualquier espacio. Para evitar que tu hogar se vea oscuro como boca de lobo, es mejor combinar con objetos claros y superficies reflectantes. Esmeralda salvaje funciona mejor en espacios con mucha luz natural. Pero si por ejemplo vive en un departamento con orientación sur y recibe poca luz durante el día, entonces el siguiente color es para ti. El amarillo mostaza de la paleta del decorador es un color full tendencia. Así que, ¿por qué no utilizarlo completamente en un espacio con este tono de tricolor? Según la psicología del color, el amarillo aporta optimismo, vitalidad y energía. Y además, se dice que aumenta el metabolismo. ¿Ideal para el comedor o no? Los azules y verdes son el complemento perfecto para el amarillo mostaza, entregando el balance ideal para lograr que tu comedor se vea de revista. Renovar tu hogar con color, pinta bien, pinta con tricolor.